¿Qué sabe de los que fueran sus compañeros durante muchos años Jesús Santrich e Iván Márquez? Pues las informaciones que se tienen es que posiblemente estaría en Venezuela y recordemos para la gente que nos está viendo en este momento que ellos son de las disidencias de las FARC. ¿Qué sabe usted de ellos? Yo creo que lo mismo que sabe usted, caballero. No tengo ninguna información. ¿Nunca volvieron a comunicarse con usted, ni a mandarle mensaje, ni nada? En absoluto, en absoluto. ¿Eso hizo daño en el partido, hizo daño en las bases de este partido FARC? ¿Cómo ya ha pasado el tiempo se puede evaluar el hecho de que dos líderes que eran tan importantes, pues especialmente Iván Márquez y Santrich también tenía en todo caso bastante ascendencia ¿Qué ha pasado? ¿Pasó algo? ¿Hizo algún daño? ¿Importó en las bases o no importó? Hombre, decir que eso no hizo daño hasta en uno mismo. A mí personalmente me afectó el saber que un hombre o dos hombres con los que construimos este acuerdo que fueron determinantes, recuerden que Iván era el jefe de la delegación y yo no tengo quejas en el sentido de su trabajo allá en la delegación. Lo hizo muy bien y Santrich contribuyó mucho a la elaboración, incluso la letra del acuerdo. Él tiene que ver mucho con la letra del acuerdo. Él trabajó intensamente en eso, además tenía una capacidad inmensa de memorizar cosas, tenía una memoria prodigiosa. Sí salía cada rato con sus cositas que desentonaban de lo que se estaba haciendo. Entonces el primero que me siento afectado soy yo y claro, y yo siento vergüenza ante la opinión, ante la comunidad nacional, la comunidad internacional por ese hecho, porque de todas maneras ellos representaban a la organización y creímos, todos creímos en ellos, la gente nuestra, en los campamentos, en los sitios donde ellos fueron a motivar a la gente para que apoyara el proceso, para que incluso en el tema del desarme, yo recuerdo que ellos fueron por allá al Aguajiro, creo que fue para convivir a la gente del tema de la dejación de armas, de lo que eso significaba. Y que hayan dado ese paso, bueno, yo no quiero ponerme aquí a especular el por qué hay muchas cosas, va uno, claro, a la medida que pasa el tiempo uno va atando hilos y bueno, tal vez nunca creyeron en esto y decidieron entonces pues continuar por una vía que nosotros consideramos que no es la correcta. Ahora ellos dos, Estados Unidos los está buscando, los tiene en la mira y los mete en ese gran cartel del narcotráfico junto a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ¿qué piensa usted cuando ve esta noticia? Que ya ellos hacen parte de este organigrama de un gran cartel de las drogas. Bueno, esos son temas que manejan los Estados Unidos, los cuales pues nosotros también estuvimos en esa misma cartelera. Sí, 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 sí. Y fíjese que cuando uno mira ese indictment, Rodrigo, encuentra que lo que dice ese indictment es que supuestamente Iván Márquez y Santrich seguían haciendo negocios de droga durante el proceso de La Habana. Bueno, yo en eso no tengo, no me costa en absoluto, no me costa nada. Yo lo que sí, incluso lo expresé y lo he expresado en el partido y he expresado en otras entrevistas, que con lo de Santrich, independientemente de lo que han hecho, nos quisieron construir un camino rápido para extraditarnos. Pero afortunadamente la JEP funcionó y si no, yo creo que todos en este momento estaríamos extraditados. Gracias. Gracias. Gracias.